Un año más, el noble pueblo de Orotina viste sus mejores colores para celebrar la culminación de la Epifanía, el Día de Reyes. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, le adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Celebremos este día en familia, porque esta es la base de la sociedad. Construyamos juntos un mejor Orotina para todos. Vamos a Orotina, que nadie te lo cuente, que ya va a empezar el Festival de Reyes. Llego al Festival de Reyes, oh, Orotina está caliente. Vamos a Orotina, que nadie te lo cuente, que ya va a empezar el Festival de Reyes. Llego al Festival de Reyes, oh, Orotina está caliente. La banda que toca, son los tambores, la gente que baila El ritmo que se enciende, el pueblo que goza, el baile se contagia El Festival de Reyes está en corotina Dame la mano, dame la mano, que el Festival de Reyes ya está calentando Dame la mano, dame la mano, que el Festival de Reyes ya está calentando El Festival de Reyes, orotina